Oh, ¿quién es? Tal vez pueda ayudar. Oye, ayuda. Necesitamos ayuda. Ayúdame. Ayúdame. Aquí estoy. Ayuda. ¿Qué? ¿Acaso eres un vampiro? ¡Eso es, chicas! ¡Es el primer día de verano! ¡Tenemos que pasarla genial! ¡Sí! ¡Vamos, chicas! ¡Apresúrense, empaquen sus cosas y vámonos! Vamos con las o los chicos vienen con nosotras. Los chicos vendrán luego. ¡Nos veremos luego! ¡Vamos, chicas! ¡Debemos acomodar todo! ¡Bien, chicas! ¡Bien! Disfrutaremos mucho estas vacaciones. ¡Nos vamos de vacaciones y vacaciones! ¡Enciendan brillantes las vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Qué genial! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Nos vamos de vacaciones y vacaciones! ¡Enciendan brillantes las vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Rayos! ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se detuvo esto? Diana, mira, la batería está muerta. Chicas, estoy sorprendida. ¿No dejaste el auto cargando? ¿Era muy difícil cargarlo? ¡Suficiente, chicas! ¡No discutamos! ¡Cálmense! ¡Se supone que los chicos vienen pronto! ¡Nos ayudarán! ¡Empujarán el auto a donde podamos recargarlo! ¡Rayos, Diana! Pensé que ya estaríamos en el mar nadando. En verdad quiero nadar. ¡Es cierto! ¡Llama a los chicos! ¿Dónde están? ¡Deberían estar cerca! ¡Esto no es divertido! ¡Vamos a llamarlos! ¡Llamaré a los chicos! ¡Hazlo! Chicas, ¿aquí no hay señal? ¿Alguien aquí tiene señal? ¡Yo no! ¡Alguien no tengo teléfono! ¡Vamos, Julie! ¡Mira! Tampoco tengo mucha señal. ¿Y qué están haciendo sentadas aquí? ¡Sálgan a buscar señal! ¡Cierto, Shusha! ¡Tienes razón! ¡Salgamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Busquemos internet! Estamos en un aprieto. No hay conexión en ningún lugar. ¿Cómo llamaremos a los chicos? ¡Tampoco tengo conexión! ¡Rayos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido, chicas! ¡Vamos! ¡Apresúrense! ¡No lo entiendo! ¡Están bromeando! ¡Les lanzaré esa botella de agua! Chicas, conducimos a la nada. No hay señal. Tenemos que salir de aquí. ¡Tenemos una esperanza! ¡Los chicos vendrán y nos ayudarán a sacar el auto de aquí! ¡Luego iremos al mar! ¡Tengo calor! ¡El sol calienta mi cabeza! ¿Dónde hay una sombra? ¡En serio, chicas! ¡Vamos a una sombra o nos enfermaremos! ¡Julie! ¡Te lo dije! ¡Cómpranla todos sombreros! ¡Claro que tenemos que ir a la sombra! ¡Vamos! ¡No nos dejen atrás! ¡Claro que tenemos que ir a la sombra! ¡Claro que tenemos que ir a la sombra! ¡Personas! ¡Chicas! ¡Esto apesta! ¡Sí! ¡Es horrible! ¡Tanto calor y no tenemos señal! ¡Diana! ¡La playa está muy lejos! ¡Chicas! ¡Chocla! ¿Qué? ¡Shusha! ¡Ese no es el mar! ¡Es el lago embrujado! ¡Si nadas ahí, te convertirás en cabra! ¡Ah! ¡Pero chicas! ¡Tengo mucho calor! ¡Yo tengo hambre! ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? ¡También tengo hambre! ¡Nastia, ve al auto y consigue la mochila de Julia y hay comida! ¡Gran idea! Comeremos y será más fácil pensar qué haremos luego. ¡Y trae mucha agua, por favor! ¡Sí, fría! ¡Sí! ¡Sí, apresúrate! ¡Oh, quién es! ¡Tal vez pueda ayudar! ¡Oye, ayuda! ¡Necesitamos ayuda! ¡Ayúdame! ¡Aquí estoy! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Acaso eres un vampiro? ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Oye, Nastia! ¿Qué ocurre? ¿Dónde está la mochila? ¡Tengo hambre, Nastia! ¿Dónde está la comida? ¡Silencio, chicas! ¡Nastia! ¿Qué pasó? ¡Vamos, dilo! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Hay un vampiro! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Oh, papá! ¡No! ¡No se ha gastado! ¡Corre, Julia! ¡Auxilio! Entonces, Dima, estas vacaciones serán las mejores Así es, tenemos un auto, las chicas también, pasaremos un buen rato Listo, llegamos No entiendo, ¿dónde están las chicas? Dijeron que llegarían primero ¿Estás bromeando? No llegarán primero que nosotros en su auto pequeño Dima, pregúntales dónde están Llegar en la noche no es divertido, también quiero nadar Las llamaré Qué raro, Diana no tiene conexión Llama a Shusha, Julie o a Nastia Esto no me gusta, deben estar en problemas de nuevo No me vas a creer, ninguna tiene señal Eso apesta, ¿dónde las buscamos? ¿Qué hacemos? Estoy preocupado, ¿qué pasa si cayeron al lago en su auto? No creo que a un lago, pero tal vez a un agujero y pudieron romper una llanta Bien, vamos al mar y miremos a ambos lados, deben estar en algún lugar Suena como un buen plan, vamos, ¿qué hacemos aquí? Bien, revisa con cuidado Mira, es su auto ¿Están locas? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué esperan? Es cierto, pero menos mal no tardamos en encontrarlas Se sentaron a hacer un picnic No pudieron esperar a llegar ¿Dónde están? Chicas Chicas, ¿dónde están? ¿Van al mar? ¿Dónde están? Oigan, Diana, Julie Diana, Nastia ¿Dónde están, chicas? ¿Dónde están? Chicas, ahí ¡Ahí! ¡Hay un tipo de agujero! ¡Apresúrense! ¿Es dónde está ahí? ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Rápido ¡Silencio, chicas! ¡Está aquí! ¡Silencio! Chicas, parece que no sello ¡Hagan silencio! ¡Mmm! ¡Salgan! ¡Quiero comer! ¡Escucha, vampiro! ¡También queremos comer! ¡Ve a nuestro auto! ¡Tenemos comida ahí! ¡Una mochila repleta! ¡Comeremos juntos! ¡No como esa clase de comida! ¡Salgan! ¡Escucha, vampiro! ¡Tú! ¡Cosa delgada! ¿Qué tal si te alejas de nosotras? ¿Por qué haces eso? ¡Se enojará! ¡Ahora nos comerá por tu culpa! ¡No me he! ¡Quiero comer! Chicas, miren lo delgado que es. ¡Es muy débil! ¡Tienes razón, vampiro! ¡Tenemos comida! ¡Ven aquí, entonces! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Este árbol me lo impide! ¡Genial! ¡Esto es genial! ¡Esto es genial! ¡Ay, las chicas! ¡No podemos comer! ¡También, las chicas! ¡No podemos comer! ¡También, las chicas! ¡Ble, ble, ble! ¡Ah! ¡Ble, ble! Bien, chicas, silencio, calma. ¡Chicas, no entrará! ¡Ven! ¡Está el tronco! ¡Ble, ble, ble, ble! ¡No nos comerás! ¡No pasarás! ¡No nos comerás! ¡No nos comerás! ¡No te ves, vampiro tonto! ¡Está bien! ¡Entraré por el otro lado! ¡Me verán muy pronto! Eso es, ahora corramos mientras no estén Falto Diana, y si es una trampa, saldríamos y nos mordería Mientras estemos en el tronco no nos iremos, estamos seguras Escuchen, no podemos pasar este tronco porque estamos protegidas Ajá, ¿y si nos morimos de hambre aquí? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tal si te cubrimos y tú corres por comida? Ah, sí, claro, ¿qué tal si yo te cubro a ti y tú corres por la mochila con comida? Chicas, cálmense, estoy segura de que los chicos ya nos están buscando Claro, están buscándonos, como si no tuvieran nada más que hacer, ya están en el mar Kevin, tal vez confundieron el mar con el lago embrujado Puede ser, son chicas Estoy seguro de que no podemos encontrarlas porque ya nadaron en el lago y se convirtieron en cabras con cuernos y esas cosas Dima, lo dices con mucha calma, vamos para allá Chicas, chicas Seguro ya no son chicas Cabras, cabras Cabra Diana Cabra Julie Cabra Nastia Chicas, miren, miren, chicos Silencio alto, atraerán al vampiro Morderá a los chicos y ya no tendremos ninguna defensa Sí, aquí estamos protegidas Diana Julie Shusha Nastia Kevin, no están aquí Bien, Dima, busquemos en otro lado Vamos No, son las chicas Las llamábamos, ¿por qué no contestaron? Chicos Chicos Hay un... Bromean por ustedes, llegaremos tarde a la playa ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¡Cuidado, chicos! ¡Tomen estas ramas! ¿En qué lío nos metimos? ¡Ah, me vieron! ¡Coscos! ¡Chocas! Sí ¿Ahora podemos salir? ¡Felicidades! ¡Eso es! ¡Me quedaré sin cenar! ¡Eso es todo, chicas! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sí, vayamos! ¡Vamos! ¡Regresemos! ¡Vamos! ¿Te lo imaginas? ¡Qué horrible! ¡Ese vampiro quería comernos a todas! ¡Nos estábamos burlando de él! ¡Nos estábamos burlando de él! ¡Ese árbol nos salvó la vida! Vámonos rápido, por su culpa ya tenemos muchos problemas, se hace tarde Sí, vamos ¡Vamos! ¡Casi nos cuesta la vida! ¡Suscríbete! ¡Te quiero! ¡Nos vemos en otro video! ¡Adiós!